Bueno chicos, hoy día de hoy vamos a dibujar al astro toilet, si al astro toilet chicos Bueno, vamos a empezar a dibujarlo con todo lo que tengo en mi arte A ver, vamos a dibujar su cabeza, uy ya se queda un poco chueco, vean así Dibujamos el cuerpo, digo, digo la cabeza ya que solo tiene la cabeza El cuello, chanchi chuchi, esto, esto creo que se iba, o no se si estoy mal A ver, esto, esto es su cabello, no? Ok, ese es su cabello, su, creo su casco, ok, así me está quedando Voy a, no voy a hacer el mejorado, sino al, al, cuando no estaba mejorado pues Cuando no estaba mejorado, cuando apareció por primera vez Ok, lo voy a hacer Cuando no estaba mejorado lo voy a hacer, a ver como me va quedando Ok, vamos a hacer sus ojos, mirando para arriba Ok, esto un poco complicado, bueno, no importa a darle Ok, creo que asume que todo, perdón por bueno, el pinto, uy, 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 очень, Dale Ok, ok, creo que ahora haremos su boca A ver, así Uy, creo que no me salió mal A ver, así 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 Así, así Ah, la bestia de los dientes que estoy haciendo Eh, no parece casi nada Mejor A ver, a ver, creo Ah, miren, así quedó A ver, vamos a darle No sé cómo le voy a hacer Ah, ya, a ver, así Uh, sí, así, así, así Uh, ya lo tenía así Ok, así lo haré Le pinta a nuestro negro y ahora la boca Lo siguiente, digo Ok, si no puedo, pues así Dale, la lengua Y vamos a colorear Colorear su boca Listo, y así Mi resultado No es mentira, chicos Este es el resultado real, miren Ok, no sé cómo me queda Pero bueno, vamos a hacerle Su taza de baño Pero empecé Yo creo que era así No creo Después la se moleste Eh, le pintamos Para no andar coloreando Oye, aquí Aquí faltó Listo Ahora Pam, pam Coloreamos ¿Cómo se llama? Esta Su taza Ay, no me salió mal Esta cosa A ver, así, así Ok, ok Ok, creo así Después le dibujamos esta cosa Creo que tenía esta cosa Su taza, dale, dale Eso sí, también Esto Ok, chicos Ahora vamos a dibujar su Su, esta cosa Que no sé qué es A ver, ahora vamos a dibujar su, esta cosa Su taza, ahora sí, así me quedó Ahora sigue su taza Su taza A ver, haremos así su taza Ok, hice lo mejor que pude con la taza Pero bueno Esto lo pintamos Esto lo pintamos Ay, no Ok, ahora haremos su, esta Sus tazas Ahora vamos a ver Haremos sus tazas Listo Aquí está su otra La otra taza que creo que tenía un cuchillo Y creo que ya está Ah, no Lo más importante, chicos Lo más importante Su, su, ¿cómo se llama? Su, no sé Esta cosa iba, creo, café Esta cosa creo que iba café ¿No? Sí, así Esto Así va Así me quedó Chau 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 Chau